Y más de cinco soluciones y 15 nuevos proyectos en materia de servicios públicos fueron anunciados para el Estado Nueva Esparta. Veamos los detalles en el siguiente trabajo. Una delegación de más de 15 personas, entre ministros de la vicepresidencia sectorial y jefes de instituciones adscritas, arribaron al Estado Nueva Esparta para realizar una jornada de trabajo en el área. En cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hicimos una importante reunión con los alcaldes bolivarianos, recibimos sus solicitudes, sus necesidades, todos los requerimientos, hablamos de los proyectos del Consejo Federal de Gobierno. Durante la visita se entregaron cinco supercisternas de agua, cuatro camiones compactadores de desechos sólidos y la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua, Los Bagres. Más de 280 mil habitantes va a beneficiar esa planta que se reactivó nuevamente con una capacidad de 235 litros por segundo. Aquí hicimos una recuperación integral, cambiamos los seis aireadores, todo el sistema eléctrico, el sistema de comando y control, todo el mantenimiento general e integral de la planta. También se entregaron 38 vehículos recuperados de Corpo ELEP en la Caracola. Asimismo, anunció varios compromisos como la entrega de seis supercisternas para el abastecimiento de agua potable, la adquisición de tanques, recuperación de 14 plantas potabilizadoras, rehabilitación de la planta de tratamiento en Juan Griego, la modernización de 22 canchas deportivas, entre otras. Desde el Estado Nuevo Esparta, Osmary Rodríguez, La Noticia.